¡Hola a todos! El otro día fui a un supermercado de comida oriental y compré algunas cosas y nada, voy a probarlas. No sé si llamarlo unboxing, cata de cosas orientales o lo que sea. De todas formas, empecemos. Bueno, estos son unos ositos de chocolate blanco, me parece. Está en japonés y en ruso. No sé exactamente qué es, así que lo voy a probar. Bueno, vienen en esta bolsa dentro de la CAF. Tienen esta forma. Son koalas, diría yo. A ver a qué sabe. Es galleta con chocolate dentro. No tiene más, pero está bueno, ¿eh? Está bueno. Le doy mi aprobada. También cogí estos ositos, que creo que son de fresa. Vienen en dos bolsas como esta. Bueno, tienen esta forma, se parece un poco a los otros. A ver, está bueno. Es como galleta y lleva fresa. Tiene como un poco de sabor a chuche. Está bien, pero... bueno. Es normal. También compré esto, que son unas galletas de sésamo. Y me entró curiosidad. A ver a qué saben. A sésamo, obviamente. Son enormes estas galletas. Me ocupan toda la palma. Es raro, pero está bueno. Es como salado. No sé, está bueno. Guay. Raro, pero guay. También compré estos palitos de fresa de Hello Kitty. Me hicieron gracia y mira. Ni fu ni fa, la verdad. Un poco soso, sinceramente. Bueno, y ahora ya voy a por la última cosa. Que es este zumo de granada. A ver qué tal está. Tiene como gusto ambientador. Pero está... Está bueno. Está bueno. Al principio está un poco malo, pero luego está bueno. Primero sale ambientador y luego sigue saliendo ambientador, pero... Está bueno. Bueno, pues aquí acaba mi cata. Compré pocas cosas porque me daba miedo... Que no me gustaran. A ver, de todo lo que he probado, lo que más me ha gustado, porque era todo bastante normalillo, han sido estos koalas. Estaban buenos. Eran curiosillos. Y también... Las galletas de sésamo. Estaban muy buenos. Lo demás también estaba bueno, pero... Era normalillo o raro como... Este zumo es súper raro, tío. No sé. Bueno, y hasta aquí mi cata. Es que no sé cómo llamarlo. Bueno, hasta aquí este vídeo de hoy. Me hacía gracia hacer uno porque siempre voy a supermercados orientales y... No sé. Me hacía gracia. Yo fui a un supermercado oriental que está en Barcelona, cerca de Arco del Triunfo. Los que seáis de Barcelona seguramente lo conocéis. O no, no sé. Y hay un montón de cosas orientales y hay algunas de otros sitios. Y nada, son... Están guays. Hay chuches, hay un montón de fideos. Es como un supermercado porque hay congelados. Hay de todo, hay de todo. Pero de origen oriental. Y la verdad es que vale bastante la pena. Está muy guay. Así que si sois de Barcelona, acercaros y encontraréis todo lo que os he enseñado. Y más cosas. Que igual os gustan más, no sé. Así que... Hasta aquí el vídeo de hoy. Y os espero en el siguiente.